El pastor Alberto Solórzano, miembro de la Comisión Depuradora de la Policía, dio a conocer que más de mil expedientes serán entregados al Ministerio Público en los próximos días. Solo están esperando el momento preciso, que al final, pues, seguirán ellos con más depuración. Solo en este año que va, 150 se han separado de la Policía. El esfuerzo se ha venido haciendo y los resultados son bastante evidentes de que se ha hecho un trabajo con la intención de que la policía que hoy tenemos sea muy diferente a la policía que había antes. Esperamos que en los próximos días ya el Presidente de la República pueda afirmar quiénes van a estar al frente en calidad de director, subdirector y secretario general de la Didapol. Esta institución va a ser valiosísima en términos de darle seguimiento a todos los miembros de la carrera policial, verificando que el comportamiento y la actuación de cada uno de ellos sea la más adecuada. ¿Se han logrado? Porque hay bastantes demandas de algunos policías que han sido depurados, que no llenaron, dicen, los requisitos para poderlos expresar. Bueno, eso es normal. O sea, cada quien va a interpretar su reestructuración de la manera en que a cada quien lo conciba y va a recurrir a los medios necesarios para poder alzar su voz y su reclamo. Eso es normal. Serán las autoridades respectivas que van a definir si ese reclamo tiene sustento y tiene base para poder responder. Sí, lo que hemos estado esperando nada más es la oportunidad de poderlos entregar. Estamos hablando de más de mil expedientes que van a llegar al Ministerio Público y que contienen supuestos actos ilícitos. ¿Investigados por ustedes o los tiene que investigar el Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público seguirá haciendo su parte. Nosotros hemos hecho la nuestra y lo nuestro va a ser llegar hasta el Ministerio Público para entregarlos como es el mandato. ¿Base de la clase básica o oficiales? Hay de todo. Hay de todo. Recuerde que el trabajo de la Comisión ha ido en todas las direcciones. Nosotros hemos evaluado todos los niveles, todas las escalas y donde hemos encontrado que hay por lo menos contenido de vinculación en ilícitos, hemos tomado la decisión de separar a esa gente y el expediente de esas personas remitirlo al Ministerio Público. Esperemos que esos expedientes lleguen al Ministerio Público, los investiguen y haya requerimientos que no sean sencillamente falsas especulaciones. Cámara de Wilmer Elvir, Wilfredo Alvarado, para TNN, Gualdivisión.